Hola y muy buenas a todos chicos, estamos aquí con 5 Cyphers contra 5 Killjoys Ocurrió en mi directo el fin de semana, ocurrió en el directo el sábado al mediodía, hora española Y es que, bueno, ya sabéis que los suscriptores de mi canal de Twitch tienen un poquito de prioridad a la hora de participar en este tipo de eventos Pero no hubo suficientes suscriptores entre los rangos de platino y plata como para llenar los 10 slots en ese momento, en esa hora del día Entonces ha habido un popurrí de suscriptores y gente asido al canal Y este fue el resultado, jugamos dos mapas, jugamos un Haben y un Bind Y no os voy a espoilear el resultado de la partida evidentemente, lo vais a ver ustedes Y bueno, si hay apoyo suficiente, la segunda edición quiero hacerla muy tocha, ya veréis como Chavales, os quiero un montón tíos, muchísimas gracias tío por verme, por apoyarme Estamos creciendo bastante, estoy muy contento con todo lo que estamos consiguiendo, loquetes Y os dejo con el vídeo ¡Empezamos, chavales! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! A ver, ¿dónde es? ¿Quién ha puesto la torreta esta? El que ha puesto la torreta que se quede ¿Vale? Que se quede por aquí en plan que no mucho, que pase aquí dentro y se quede ahí Yo podría intentar bailar todas las cámaras posibles primero Y luego lo hacemos como estándar o entramos rus No, ¿qué preferís? Es que rusos van a parar muy fácil No creo que tengas la torreta Yo podría hacer una estándar así Como un control de banana Me voy a C, me voy a C ¡Hala, hala, hala, hala! La dejamos aquí, en ventanita ¿Vale? Dos en C Perfecto Dos que miren A Dos que miren A Uno ventana, uno doble Yo doble, yo mire doble Los calos van a poner Toma, venga El primero, el primero espoteado ya A ver la torretita aquí para ganar información Pero que parece que está intentando gastarle el duelo con la puta torreta, tío Con la puta torreta, tío Mira, están haciendo una especie de estándar, ¿eh? Hay uno de los dobles A ver, mira, cámara aquí a la izquierda Mira, 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 mira ¿Qué le va a haber creado? ¿Qué le va a haber creado? ¿Qué no le va a haber creado? Oye, en plan No lo vas a saber ¿Dónde están los cables? ¿Dónde han puesto los cables? Estáis en realidad Una ventana No, no, no Hay una ventana aquí Mira, se pierden las killings Se pierden las killings Vamos a intentar ir así, chavales, ahora ¿Qué piensas que quedaron con la alta? Los tapings fuera de dobles ¿A que se lo van a oler? ¿A que se lo van a oler? Si tienen toda la información del mama Que nos queda Cuidado que me han rotado Oh, como uno, vatos Vatos, con los cables Hostia Nos lo ha explicado, ¿eh? Qué lástima, vatos, tío Hostia, loco El primer contacto No De loco, se lo observe Qué malo es, tío Se la puede hacer Josepe, ¿eh? Se la puede hacer No, pero es que las killings están usando Mimar las torretas, ¿eh? Las killings están usando Mimar las torretas Con puro soba sería gracioso No os preocupéis No os preocupéis Se vendrán más Se vendrán más Hostia, hostia Que van a dar el tirón Uno menos 85 Y otro menos 21 Madre mía El cipher de bundles Que no lo ve, que no lo ve Ay, madre, se va Porque van a pipa los ciphers ¿Haces torreta? ¿Qué haces? Eh, uno en larga Vale, las torretas Las torretas de larga De loco, tío ¿Qué haces contra esas torretas? ¿Qué haces contra esas torretas? No está fácil Está complicado Aquí tiene dos de vida Tiene... Y a seis Uf, las torretas Las torretas Las torretas son imposibles, tío No vas a tener que asumar nunca Vamos a cagarnos con los ciphers esta ronda Los ciphers parece que son más tristes Es verdad, mira Las críos es muy gracioso Porque las críos son como muy vivas Y muy alegres Y muy jajaja Y luego las ciphers son como muy serios Muy apagados La info, la camarita No hace mucha gracia No hace mucha gracia Claro es que las cámaras Tienen que jugar más pasivas, tío Pues si te dejan jugar demasiado pasivos Las críos van ganando terreno, tío Me están limpiando corta Mira, mira Y los cables, tío Madre locos, tío De locos, de locos De sándwich, de sándwich, de sándwich De sándwich Tengo B Tengo un lagoma aquí, eh Tenemos la spike en C Vale, cuidado doble Me ha roto la corrente, sí Corriendo, vatos Corriendo Guay, os killurkeando, tío Os killurkeando, tío ¿Vos queréis hacer más grande el mapa? ¿Queréis más grande el mapa? Sí, ¿verdad? ¿Queréis más grande el mapa? Os lo pongo más grande si queréis, eh Cosa clarísima Me hace gracia la seriedad, tío Me hace mucha gracia ver a cinco pavos con sombrerito, tío A cinco pavos Los cables, tú Los cables, tú Los cables en B Tío, tendrían ¿Y este cable aquí? ¿Quién es el 3? ¿Clexa, cabrón? ¿Este cable? Espera, execute de las kills, yo hice nada, eh Execute de las kills, yo hice nada Están rotando, eh ¿Quién es iros patas? Vamos a rotar Mira, el cinco cerrando el back, eh El cinco cerrando el back Cogido el contact del nueve Joder, hay dos cámaras en este site Contact de Oski Hay dos cámaras en este site Este cipher tiene toda la información ganada No ha usado su cámara, eh Eso sí, no ha usado su cámara Eh, me he perdido aquí Bueno Vale Tengo ulti, tengo ulti Venid aquí, venid aquí Venid aquí, que tengo ulti Venid pa, que tengo la ulti ya Hostia, los bloqueos, tú Empiezan los bloqueos, tío Es muy posible hacer base contra Spice Yo he visto, lo he visto, tío Hostia, esto Lo bloqueo, lo bloqueo Es con loco base Ay, casi se lo come No se lo ha comido nadie No se lo ha comido nadie Bueno, si ellos defendiendo No tiene que ser una puta locura, eh Oye, está más equilibrado de lo que pensaba, eh Está más equilibrado de lo que pensaba Pero también es verdad que creo que las QG no están No están abusando de lo de tener cinco torretas Joder, no me tenían 24 cámaras aquí No están abusando de lo de tener cinco torretas Sí TG ven, me he vendido, me he vendido Tío, soy mejor observer que los de la Champions Tour, tío Tienen mucha información los ciphers Tienen mucha información Es que es lo que digo Con las camas O sea, mucha gente en YouTube Me decía No, pero es que los ciphers Van a perder porque la torreta está muy cheta La torreta está muy cheta Los nanohampes, tal, no sé qué Ya veremos El ataque yo creo que se va Que va a ser al revés El ataque Va a ser muy difícil entrar en las killjoys Pero depende de cómo defiendan Que tienen cinco bots de alarma y cinco torrezas, tío Mira, dos cárceles A ver dónde pone este, dos cables Dos cables ahí Perfecto, tal Una camarita del cipher ahí Es que hay mucha información Mira, todo el mundo con la cámara La cámara aquí Tengo ulti yo, eh, ahora La cámara aquí Vale, ¿no es la cámara? ¿La tiro? ¿Eh? Ulti otra vez, eh Ulti otra vez Bloqueo otra vez, tío Hay más de buena Vale, está mucha gente medio, eh Mucha gente medio No, ya te digo Como que hay tres cipers ahí, ¿sabes? Es que a lo mejor ponen todas las cámaras en B Y juegan, y juegan O sea, están todos B Joder, tío Es furfión, es que no me vengamos del cabrón Hay uno súper tocado en link de A Hay uno de izquierda Vale, vale, ha puesto a uno de B Menos ocho Es que hay clarina, ¿no? Buena Voy a cinco, eh Ahí estoy, vas a cinco Vale, voy a hacer una cosa Te debería guardar, pero van a pusearme Pero voy a jugar con eso, ¿vale? ¡Ay! ¡Hambord! ¡Hambord! ¡Ay, que sobrevive! No se ha visto nada, chicos Quedan diez segundos Buena Torreta, pipí Tío, la canción de XK por torretos aquí Ah, están a cojar por torretos ¿Han roto cable de medio? Hay gente, hay gente Si toman un scythe y ponen cinco torretos Tienen asegurado el post-pland Sí, eso es verdad Pero están defendiendo muy bien los cipers ahora No hay nadie en medio, ¿eh? Nadie en medio Marca a uno No puedo nada Hay más, hay más Hay dos, hay dos, hay dos Qué trichardeo los cipers, tú Tienen info todo el rato Sí, sí, sí ¡Mira, mira, mira! ¡Están todos en C! ¡El bloqueo, el bloqueo! ¡Ca el bloqueo en C! Uf, muy mal bloqueo, tú Es que los bloqueos en C son una mierda Salimos, salimos, salimos Están ahí, ¿les veis? Yo no puedo salir, yo no puedo salir Yo me quedo de dentro Tú, la cámara, la cámara Hay que entrar a romper la segunda ¡Otro bloqueo! Madre mía, es que locura Salimos, salimos, salimos ¡Qué locura! ¡Va avanzando, tío! ¡El ser muerto de Normandía, tío! No pasa nada, no pasa nada, chavales No pueden, tío No pueden, tío ¿Tenéis cámara, eh? Es de locos, tío Es de locos, tío ¡Qué bien! Nada, el bloqueo, el bloqueo para el post-plank ¡Ojito! ¡El Hull Clown, eh! ¡El Hull Clown va volando, tío! ¡Defusa, defusa! ¡Ay, que no puede defusar! ¡Que no defusa, que no defusa! ¡A la derecha, está a la derecha! ¡No! 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 ¡No te sentaste, va! ¡No te sabrías que haber sido de posamos! ¡Ay! 10 nanohambros, 3 bloqueos 3 bloqueos en una ronda, tío 3 bloqueos en una ronda, tío Creo que puedo tirar una ya ¡Qué lástima, tío! Si, plantan es muy difícil, sí, es muy difícil Igual no me llega a parar tanto Yo metí cámara agresiva corta Así que ya lo podemos jugar a retake 1 Me parto, todo lo... ¡Mire! ¡Por favor, por favor! ¡Mire! ¡Un cable activo! ¡Un cable activo, tío! Y no se entra sin que nadie lo sepa ¡Hala, hala! ¡Que se ha colado por ventana, este! Las JGs no están colocando bien las torretas O sea, no se puede colar con Pfeiffer aquí No se puede colar con Pfeiffer aquí El Pato es que bien lo ha hecho, eh El Pato es que bien lo ha hecho, Otto Se ha colado ahí y tal ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Aquí tengo esto y aquí no hay nadie, eh Puede ser fake, así que cuidado, C Tienen una ulti Tío, me parto... Me parto la polla con el trijardeo que hay, tío Es buenísimo, tío ¿Estás vendola? Es buenísimo Me gusta, me gusta, además, que la gente trijardee En un evento así Porque es divertido, ¿sabes? Es el máximo esplendor, ¿sabes? De las Killers y los Cyphers, tío El máximo esplendor Tengo la cámara para ver Sí buen observer, sí buen observer No te voy a engañar Dos en corta Dos en corta Y siempre comentando la partida, tío No, es que hay mucho tiempo, ¿no? Quedan 30 segundos Hostia, otro bloqueo, chaval Es de locos Tengo a uno Tengo a uno Tengo a uno ¡Qué buena! No, no Tienes que jugar a Agrobro No, no No lo sé No, muy complicado Oh, qué buena Está... Está caída, está caída Está caída Los 4 Cyphers está sumando Nah, es muy difícil Es muy difícil jugar contra 4 Cyphers Contra 4 Cyphers Es muy difícil Chicos, ya lo he dicho Si hay apoyo en YouTube ¿Alguien me compra? En... En YouTube Y aquí La segunda edición va a ser la polla Os lo aseguro La segunda edición va a ser la puta polla, tío A ver si puedo matar a... Matar a uno y... Oh... Corre Gente corta Eso puede ser fake, ¿eh? Han roto mi cable en... Puede ser fake, dice Spike aquí, Spike aquí Solo hay una ¿Dónde? En... Larga de C, larga de C Ojito, ¿eh? Es un fake, es un fake Creo que es fake, es un fake Claro Es que tienen mucha info, ¿eh? Con las cámaras... Es que mira las cámaras de medio Es que mira las cámaras de medio, tío Espaltante Las cámaras... ¿Otro larga? No me entero de nada de lo que está pasando Me he quedado aquí ¿Cómo se va a enterar? ¿Cómo se va a enterar? ¿Cómo te vas a enterar de algo de lo que está pasando, tío? Bueno, bueno, bueno Ah, me gusta porque... No hay flames, se están apoyando Bueno, no pasa nada, no hay fallo, tal, no sé qué La gente entiende de momento que es for fun Y que estábamos por pasarlo bien Vamos con las kills Y sabes qué dice Prisión activada No, nada, antes lo he hecho Y en esto también Me he quedado muy bien Muy bien, muy bien Oló, 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 oló Joder, el Batox, tú Está jugando full confiados, tío Sí Está jugando ya con el ego Granada en posición Sí, sí, o sea Yo tengo ulti Prisión activada Buah Se está complicando, eh ¿Sabes que con cinco sages Si todas tienen ulti El equipo puede pasar de quedar vivo De quedar con un vivo A estar otra vez los cinco? Es verdad, tío Uy, se ha equivocado, Michael No, es que... Es muy difícil Es verdad que también es muy difícil Poner las cinco torretas para salir, eh No te creo Hacer mucho cuidado No te creo que me haya visto, tío Venga, más ulti Curto neuronal Ya saben que están todos en larga Pueden cerrar mapa De hecho, mira Aquí van Batox y Klexa a cerrar mapa Vale, uno muerto Fere que abre mapa por la zona de C Está asomando el Rubik Buena Por backside Están los Hypers No, los Hypers aquí lo han liado, eh Están todo el rato fallando, de todas formas El Alarm Bot Por la esquina No lo están consiguiendo meter del todo, tío Si os fijáis Vale, la pongo ahí Cuatro, tres, uno No cerca 120 le he hecho Quedan 30 segundos Ojito, eh Ojito que viene Batox Tengo Batox por detrás Tiene dos segundos Vamos, vamos ahí Este sí voy a la Spy, loco No tengo granada ni nada, eh Spy colocada Un enemigo Vale, muy buena 108, 108 Está súper loco Vamos, Klexa Al final todo se reduce a aim, eh Al final todo se reduce a aim, tío Le he metido al Klexa Al final todo se reduce a aim, tío ¿Y después? Al otro le he matado 7-2, eh Tremenda paliza de momento, chavales Vamos a intentar limpiar B Vamos a intentar limpiar B Vamos a ir B con los molos, chavales Vamos a intentar limpiar B a base de molos Y después intentamos limpiar Venga Buena idea esa, eh Buena idea esa, eh Buena idea esa, eh Ponemos torretas dobles Ponemos torretas dobles Ponemos torretas dobles Ahí no A la derecha Venga Ponemos torretos dobles Activarlos todos Que se tengan que ir Y esperemos a Hostia Pero entrad, entrad Que no hay nadie por Zlink Vale Aquí hay otro ¡Ahí viene! ¡La cámara! ¡La cámara furtiva! Qué locos Hostia uno Están acedeando Tienen un bloqueo más, eh Tienen otro bloqueo Ah, que están jugando con Operator Tienen otro bloqueo, tío Tienen otro bloqueo, tío Hay una cámara Otro bloqueo, vale Nada, muy difícil, muy difícil Hermano, es una locura, eh Es una locura, tío Muy difícil, muy difícil Hay muchas cámaras La gente estaba muy convencida De que iban a dar las killjoys Es que las cámaras ganan Gana mucha, mucha información, tío Y hay que estar todo el rato paranómico, ¿sabes? Y ya ron para atrás Va de todas las formas Es que siempre están haciendo lo mismo Lo que falla En el otro equipo es que Hay un parito muy larga, eh, creo Sí Bueno, la ha dado, la ha dado La ha dado y no se puede curar ¡Ay! ¡Ay! ¡Michael! Hay uno muy low ¡Ay, Michael! ¡Qué lástima, tío! Eso por detrás, no Buah, qué mal, tío Ya tienes aquí a toda la tropa goofy, tío Sí, ya está todo el mundo, tío Ya está todo el mundo, tío Ya está todo el mundo, tío La tirón corta Como quieras Vale Muy difícil, muy difícil ¡Corre! No, pero aquí no, hombre No, pero... Eso es La destruyen, claro, claro Claro, claro Por detrás viene uno Las torretas no son tan... No son tan... Tan OP como aparecían, eh Eh, que vuelve, eh Y volvemos Que vuelve, eh Humble vuelve Humble vuelve Humble vuelve ¡Uff! ¡Muy tocado, muy tocado! ¡Oh, Humble! Y de ir a matarlo Y de ir a matarlo ¡Humble la heroica! No, se complicó, Humble Se coge la Phantom Vamos a ver, Michael Michael puede hacerse la heroica Uf, tienes que... Hay que pecar siempre Un poquito más lejos de la caja Y si no la caja te tapa la visión De todas formas No tienen información de CD, eh Solo tienen cables Bueno... Solo ¡Mine madre, tío! Todas las cámaras activadas en medio, tío Es que suena a la puta locura Es que no se puede, eh Es que no se puede, eh Es que no se puede, eh Ya veremos, ya veremos A lo mejor... Lo pensamos Y a lo mejor hacemos una... Una segunda edición hoy, ¿vale? ¡El cable, el cable! ¡El cable, Michael! Oh... Muy difícil Muy difícil Tío, juegan súper atrás Y cuando plantamos Van... Cinco tíos corriendo Es eso, es eso Sabiendo dónde estás Lo más justo sería un botrés ¡Un botrés! Lo pensamos, lo pensamos Nos hemos quedado mucho con las killes ahora, eh Última ronda de Count the Kill Tienes la de esto, eh Tienes la de esto, eh Que lo atrapan, que lo atrapan Ahí vale, vale Buenas gotas, buenas gotas ¿Vale? Buah Operator en link de dobles, eh Lo hace... Lo hace un botes a la he упado ¡Eh, cojones! ¡Me he comido 4 cables! ¡Me he comido 4 cables! No, 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 no. No, 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 no. Claro, es que hay demasiadas cárceles. Demasiadas cárceles. Ahora es lo nuestro, ahora es lo nuestro. Cambio de bando, chicos. Es imposible, tío. Literalmente me he comido cuatro cables esta ronda. Me gustan las positivas que son asquillos. Sí, sí, son muy positivas, la verdad. Ahora, la paliza que se te están llevando. Una primera ronda, eh. Se ha llevado la kill. Se compró un chalet con la loca esta. Se compró un chalet con la loca esta. Que bueno, tío. Ay, Rumi se lo hace sentazo. Tengo un 9. Espere, espere, un 9. Bueno, yo voy por las partes. Estamos dentro, estamos dentro. Sí, 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 vete, 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 vete. Horta, no hay nadie. Uno CT. Ay. ¿Está a la derecha? Está a la derecha. La gana Batox, la gana Batox. ¿Hay una arriba? Torreta ahí. Ojito, eh. Batox con el back, eh. Uno CT y uno heaven. Menos 38, lo bajo. No, no. Están tonetes. Están tonetes. Vato está por detrás. Ahí estamos, la Sentry, tú. Esperad. Ay, Michael. Aguantad, aguantad. ¿Mira? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? No me quedan cargando. No hay nadie aquí. El ataque de las Cypher, tío. Ay, vale. Paron, hambre, top-moral. Vamos pa' atrás, vamos pa' atrás. Vamos pa' atrás. Yo pa' atrás, yo pa' atrás. Sin rencores. Buena. Mira la torreta, joder. No veo a nadie en corta ni en el lado derecho. ¡Ahí hay una torreta! También le squadran los tinies a veces. Le squadran los tinies a veces también. Las cosas como son, tío. Uf, trash. Queda un enemigo. Bueno, bueno, bueno. Solo queda uno. Las cosas como son, tío. Buena. Qué lastima, tío. No tiene paz. A ver, chicos, en el chat. Chicos, en el chat. ¿Queréis otro mapa? Uf, a mí me dio... ¿Queréis que juegue en otro mapa? Queréis que juegue a otra vez. A más larga, eh. Encima en la caja. He metido una cámara adelantada. Me la... Encima en la caja, eh. Otra vez. Menos 40, va. Vale, vale, vale. Echaos pa' atrás, echaos pa' atrás, echaos pa' atrás. Mucha coordinación veo yo en los taifes, eh. La espalda la tenemos limpia. Es que, ¿ves? Este es el control que no tienes con Killjoy. Este es el control que no tienes con Killjoy, tío. Ir corriendo los que estáis... ¿Me presionan? Venga, spamea. ¡Otra oportunidad! 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 Buena, hard. Vale, locos, tío. ¿Pasamos? Hay una en larga. Hay una en larga. Larga de A. Calma, calma. Lo tiro, además. Vale, silma, silma, silma. ¡Ah! 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 Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Los taifers son muy superiores, tío. Pero no los taifers en sí, sino... Taifers como PJ es muy superior. Taifers como PJ es muy superior. Yo lo siento, pero... Muy superiores. Visión. Venga, chifazo pa' la boca. Pongo cable en corta. Impasible, tío. No, yo diría que las PJs elijan el mago. Buena, Nico. Buena. Esta vana, esta vana. Esta vana. Esta vana y van tocados. Que las PJs elijan el mago. En C. Buenas, chavales. Ah, sí, sí, sí. En CT tengo cables. ¡Ay! GG. Buenas, chavales. Pa' casa. GG, tío. Pa' casa. 3-2, chaval. Chavales, GG, tíos. GG, tíos. Muy buena partida. No, no, no. No, no, no. No, no, no.